El compartir de Anderchell fue un evento. Recibir a los invitados con albornoz. Anderchell, quien marcó el verano con el amor que tuvo con Kerem Bursin, se hace un nombre con sus publicaciones en las redes sociales. Anderchell, quien compartió los momentos que hizo en la cocina de su casa en los últimos días, ahora está trabajando en nuevos proyectos. Anderchell compartió recientemente los momentos en que un amigo cercano vino a visitarlo. Anderchell, quien estaba frente al espejo con su amiga, posó con su bata de baño. Gracias por ver el video.